Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Emma y las otras señoras del narco. Déjenme en los comentarios qué les está pareciendo esta lectura. Estamos leyendo el capítulo número 3 que se llama Doña Blanca, historia trágica de una vendetta. Y vamos a continuar. Bien dicen que afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Aunque las cosas personales entre Doña Blanca y Don Manuel andaban mal, su negocio criminal crecía. Trabajando para los Arellano Félix, usaban la frontera de Tijuana e inundaban California con toneladas de cocaína y marihuana, particularmente la ciudad de Los Ángeles. Ahí acumulaban la droga en bodegas y la distribuían, obteniendo millones de dólares en ganancias que llevaban de regreso a México. Y otra parte se quedaba allá, en Estados Unidos. Muy atrás habían quedado los años de la pizca en los campos agrícolas. Vivían con todo lujo y excesos. Los billetes verdes les caían como agua del cielo. Don Manuel trabajaba con Arturo Martínez Rodríguez, alias El Mudo, Filiberto Acosta, Luis Munguía Félix y Jorge Guerra Fonseca. Con ellos cruzaba, distribuía y vendía la droga en California. El gobierno de Estados Unidos comenzó a investigar a la prolífica célula criminal y logró interceptar las llamadas telefónicas del grupo. En 1995, la buena fortuna de los Garibay tuvo un revés. El primero en caer fue Manuel Garibay Espinosa, acusado en la Corte de Distrito Sur de California de traficar cocaína y marihuana. Fue arrestado en octubre y presentado ante el juez Napoleón A. Jones, quien ordenó su encarcelamiento sin derecho a fianza en una prisión de San Diego. El resto del grupo quedó libre y continuó operando. El Mudo se quedó en lugar de Don Manuel dirigiendo las operaciones para los Arellano Félix. Tras dos años como canario tras las rejas, el 24 de marzo de 1997, Don Manuel firmó un acuerdo de culpabilidad. Así, obtuvo excelentes beneficios a cambio de prestarse a poner trampas a sus empleados y asociados aún desde la prisión. El duro Don Manuel se volvió un fiel sirviente del Departamento de Justicia, colaboró y dio información sobre el Mudo y los otros, gracias a la cual las autoridades pudieron meter a un infiltrado a la célula. Con la ayuda de este, el Mudo entró a la cárcel donde estaba recluido Don Manuel para pedirle información sobre la red de compradores de droga en California para que él pudiera continuar eficazmente el trabajo. Don Manuel sabía que se trataba de una trampa contra el Mudo, así que le dio la información que necesitaba para que el gobierno americano pudiera capturarlo con las manos en la masa junto con los otros que habían quedado libres. Martínez Rodríguez fue arrestado en 1997 y condenado a los 17 años de prisión. Igual fueron detenidos los otros tres compinches. Para el gobierno de Estados Unidos fue un importante golpe a los Arellano Félix. Gracias a su cooperación, Don Manuel obtuvo grandes beneficios. Primero lo condenaron a 14 años de prisión. Tras la detención de sus cómplices, la condena fue reducida a cuatro y medio, más cinco años de libertad supervisada. Salió libre en el año 2000. En contraparte, su empleado Jorge Fonseca Guerra, quien estaba bajo sus órdenes y también se declaró culpable, recibió una implacable sentencia de 22 años por el mismo delito. Pese a todas las mociones y juicios de apelación que presentó, argumentando la disparidad, no le redujeron la sentencia ni un año. Mientras Don Manuel estaba en prisión, sus hermanos José Luis y Gerardo Garibay Espinosa Eljera asolaban el Valle de Mexicali. Asesinaban sin razón ni piedad. Según medios de comunicación de esa región, organizaron una gavilla uniformada con trajes negros y armas de alto poder, que comenzó a secuestrar empresarios y profesionistas de la zona. Uno de ellos fue Gregorio Kodama, secuestrado en 1998, por quien cobraron un rescate de 700 mil dólares. Le siguió Pablo Melgoza. Por él exigieron dos millones de dólares, pero como su familia se negaba a pagar, le mutilaron un dedo, logrando así un pago de 800 mil dólares. Hicieron lo mismo con el empresario René Bejarano, secuestrado en 1999. Por su liberación, obtuvieron un millón de dólares. Ese mismo año ocurrió uno de sus actos más sanguinarios. Capturaron, torturaron y ejecutaron a siete jóvenes de Sinaloa en el ejido de Chiapas, Mexicali. En 1997, Brenda cumplió 15 años, una edad emblemática para las adolescentes en México. Se considera la presentación en sociedad y por tradición se celebra con una fiesta de salón, al que son invitados familiares y amigos de la festejada. La quinceañera usa vestidos de princesa, baila un vals con chambelanes y recibe numerosos regalos. En el caso de Brenda, Doña Blanca le organizó a su hija una celebración fastuosa en Culiacán. La señora aún no llegaba a la cúspide de su poder y dinero, pero afirman que la celebración fue de leyenda. Fue después del festejo, cuando Brenda adolescente y rebelde llena de resentimiento, se la cantó clara a su madre, te odio, te odio, porque preferiste a tu familia, y le dijo que para ella su única madre era su abuela. Con todo y la dureza que la caracterizaba, ese fue un fuerte golpe para Doña Blanca. Pasando los 15 años, se propuso a toda costa llevarse a su hija para tratar de resarcirla y compensar el tiempo perdido. Finalmente logró convencerla y se la llevó a vivir a la residencia en Yuma. Con su esposo en prisión, parecía que Doña Blanca podría unir los dos pedazos de su historia. Cuando la familia se unió, Brenda tenía 15 años, su hermano Manuel, 13, y Eloisa apenas cumplía los 10 años. Gracias a su colaboración con el Departamento de Justicia, para el año 2000, Don Manuel obtuvo su libertad condicionada, pero él lo que quería era regresar al tráfico de drogas. En abril de 2001, abandonó el domicilio que había registrado para estar bajo libertad condicionada y no dejó información sobre su nueva residencia. Según los documentos consultados en los archivos de la Corte de Los Ángeles, Don Manuel dejó de firmar los reportes en mayo, junio y julio, y el 22 de agosto de ese año se declaró formalmente que había violado las condiciones de su libertad y le giraron una nueva orden de arresto. Desde entonces, los estadounidenses no han podido volver a capturarlo. Para su desgracia, Doña Blanca había dejado su residencia en Yuma como aval de la libertad condicional de su esposo y cuando él se esfumó, terminó perdiendo la casa ante el gobierno de Estados Unidos. Cuando Don Manuel quedó libre, volvió a liderear a los Garibay. Se sentía intocable. Años después, la vida le daría un revés, que ningún juez terrenal hubiera podido propinarle. Fue justamente en aquel tiempo, en el año 2000, cuando la semilla del odio plantada dentro de la familia de los Garibay, germinó en un modo perverso. El gordo tenía unos 16 años y su hermana Brenda 18, ella se había convertido en una mujer de belleza impactante. Señalan quienes la conocieron. Era alta, mucho más que su hermano, de buen cuerpo y carácter desafiante. El rencor hacia su madre y su familia había crecido a tal punto que, viviendo bajo el mismo techo en la residencia de Yuma, antes de que Doña Blanca perdiera la casa, sedujo a su propio hermano por venganza. Comenzaron a tener una relación sentimental y carnal, incestuosa y tortuosa. Brenda se convirtió en el primer y único amor de su hermano y en un dolor de cabeza para la familia. En junio de 2001, poco antes de que su padrastro se diera la fuga, fue arrestada en el condado de Yuma, seguramente con posesión de drogas porque fue deportada instantáneamente a México por la Garita de San Luis, en Arizona. Su deportación generó en el gordo una gran frustración, pero era menor de edad y no podía hacer nada para seguirla. Doña Blanca no se daba cuenta de lo que sucedía. En 2001, luego de la fuga de su esposo, había comenzado los trámites del divorcio y estaba lidiando con la repartición de bienes y la pérdida de la casa. Los hermanos encontraron la manera de seguirse viendo y durante mucho tiempo mantuvieron oculta su indebida relación. La escondieron como un secreto de estado. Mientras su amor prohibido crecía, el gordo escalaba posiciones en la organización de los Garibay y se ganaba un lugar en la cima a punta de pistola. A sus 18 años ya era tristemente célebre en Mexicali, Baja California y en San Luis, Colorado, Sonora, por emular a su padre y sus tíos. Dicen que el gordo tenía al diablo en los ojos y la maldad de su padre tatuada en el alma. Incluso afirman que era peor, porque al menos su padre aprendió a ser diplomático, mientras que su hijo era déspota y prepotente. Quienes lo conocieron afirman que era un hombre que inspiraba miedo. Hasta la propia doña Blanca, aunque adoraba a su hijo, reconocía que había heredado los malos genes de su padre y su maldad. En 2002, Luis Antonio Pineda, jefe de la policía en San Luis, Río, Colorado, fue asesinado en su casa. Dos semanas antes, había detenido y arrestado a don Manuel, quien portaba una pistola tipo escuadra con incrustaciones de oro y un escorpión grabado. Pineda se había negado a recibir un soborno, y aunque al final don Manuel obtuvo por otros medios su libertad, se piensa que ordenó la muerte del jefe policiaco. Se afirma que durante un largo periodo no se supo más de él. No estaba dispuesto a volver a la cárcel. En su ausencia, el gordo tomó las riendas de los negocios criminales de la familia. Bajo su reinado, aumentó aún más la violencia. En las inmediaciones del rancho de los Garibay, en Valle de Mexicali, el policía ministerial Federico Alvidrez fue brutalmente asesinado, y aunque las autoridades locales y estatales estaban coludidas con el grupo de narcotraficantes, la Procuraduría General de Justicia del Estado no quería dejar impune el homicidio de su compañero, y realistó un operativo en el rancho con la asistencia del FBI. En la búsqueda se utilizaron trascabos y perros, y ahí encontraron el cadáver del policía Alvidrez y del empresario secuestrado Gustavo Castro Larios, así como una docena de armas de alto poder, granadas y hasta una bazooka antiblindaje. La propiedad quedó bajo custodia de la Procuraduría, y ni el gordo ni sus tíos se volvieron a parar por ahí. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta lectura. Estamos leyendo el capítulo número 3, en el próximo vídeo lo vamos a terminar. Así que los espero, muchas gracias por escucharme.